Hola, mi nombre es Virginia Larrea, soy profesora del Departamento de Tecnología de Alimentos y en este vídeo vamos a ver cómo realizar una búsqueda sobre información legal en cuestión de aditivos alimentarios. Los objetivos, por tanto, de este vídeo serán localizar información sobre aditivos alimentarios tanto en páginas web oficiales nacionales como europeas y localizar la legislación aplicable sobre aditivos alimentarios. Veremos cuál es el reglamento que está en vigor. Comenzaremos con la información que podemos encontrar a nivel nacional. ¿Qué puedo encontrar en la web de AESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre Aditivos Alimentarios? Realicemos una búsqueda en Google sobre AESAN, aditivos alimentarios, para ver qué información encontramos. Tenemos diferentes entradas, si entramos en esta segunda que habla de aditivos únicamente, vamos a ver que tenemos información para la ciudadanía sobre qué son los aditivos, para qué se usan, si es necesario su uso, bueno, diferente información, cómo se nombran, qué es el número E y si bajamos abajo encontramos un vídeo, diferentes trípticos, preguntas frecuentes y, importante, la legislación. Bueno, si hubiéramos entrado en la otra página, encontramos también información sobre aditivos alimentarios que puede ser de nuestro interés. Recomiendo el visionado con tranquilidad de toda esta información. Aquí tenemos también links a la legislación, a las preguntas frecuentes, al tríptico y después alguna información sobre revaluación de aditivos. Bueno, podemos ver en esta página también diferente información que puede ser interesante, pero lo importante es ver cómo llegamos al apartado de legislación o bien a través de estos links o si entráramos en seguridad alimentaria, legislación y una vez aquí legislación de la seguridad alimentaria y aquí encontramos toda la legislación referente a diferentes ingredientes y coayugantes tecnológicos. Ojo, porque la legislación de aditivos no incluye aromas y enzimas. Si entramos aquí, tendríamos acceso a las disposiciones comunitarias referentes a la legislación de aditivos alimentarios. Dentro de esta legislación podemos ver que tenemos acceso con un link a los diferentes reglamentos que van a ser referentes aditivos. En uno se establece el procedimiento de autorización de algún aditivo, cuando alguien quiere autorizar un nuevo aditivo sobre el que ha investigado, qué hacer, cómo se hace y el reglamento importante como veremos es este, el reglamento 1333 barra 2008 sobre aditivos alimentarios. Bueno, si pinchamos en este link veremos que tenemos acceso directamente a este reglamento, pero esto lo veremos posteriormente. Veamos ahora a nivel europeo qué información puede encontrar. Puede buscar información tanto en la web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como en la web de la Comisión Europea. Buscaremos información sobre seguridad alimentaria y sobre aditivos alimentarios para buscar la legislación aplicable. Si realizamos una búsqueda sobre Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en aditivos alimentarios, encontramos esta entrada a la EFSA. La EFSA, como hemos visto, es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Encontramos dentro de áreas temáticas información sobre aditivos alimentarios que puede ser de nuestro interés. Veremos la actividad de la EFSA, como tal, de esa comisión técnica que tiene sobre aditivos y aromas y vemos los hitos que han ido realizando esta comisión. Bueno, podemos encontrar información que puede ser de nuestro interés, como por ejemplo un vídeo explicativo de cómo establecer el nivel seguro, la ida, la ingesta diaria admisible de un aditivo. Recomiendo su visionado. Podemos buscar en Google European Commission Food Additives para ver la web de la Comisión Europea qué información nos muestra. Bueno, en esta web, como vemos, tenemos diferente información acerca también de los aditivos, información similar a la que hemos encontrado en las otras páginas web. Es importante ver que tenemos entrada a un fichero de preguntas frecuentes y respuestas sobre aditivos alimentarios que podemos además traducir y tener en español. Aquí tenemos ese fichero en castellano sobre esa información. Esta información pues es similar a la que hemos encontrado en otras webs, que son los aditivos, para qué se utilizan, son seguros, nos habla de qué comités son los que han evaluado, y los que hacen la reevaluación de los aditivos, porque como veremos, los aditivos se legislan según listas positivas, que significa que son listas abiertas, donde pueden aparecer nuevos aditivos o desaparecer aditivos que están autorizados si hay exámenes toxicológicos que recomiendan que no se utilicen. Llegados a este punto, es importante que veamos cuál fue la cronología de aparición de todos estos reglamentos. En el año 2008, en diciembre en concreto, apareció el reglamento 1331, que hacía referencia al procedimiento de autorización de un nuevo aditivo. En este mismo año, aunque no tardó en salir publicado, se hizo el reglamento 1333-2008, que habla de la regulación de aditivos en la Unión Europea. Este reglamento, como veremos posteriormente, apareció con diferentes anexos, entre ellos el anexo 2, vacío. Aparecía el anexo, pero estaba vacío. No fue hasta 2011, en el momento en el que apareció el reglamento 1129-2011, donde ya aparecen las listas y en el 2012 aparecieron las especificaciones. Actualmente podemos encontrar el texto refundido de este reglamento, que es el importante, el 1333, con toda la información completa. Una vez tenemos claro cuál es el reglamento referente a aditivos alimentarios, nos puede interesar buscar este reglamento del Parlamento Europeo, pero sobre todo buscar la última versión, el texto consolidado. Veamos ahora cómo lo podemos realizar. Realicemos una búsqueda del texto consolidado 1333-2008, a ver qué obtenemos. Entramos en la página de la Unión Europea, donde aparecen todos los textos. Efectivamente, la fecha del documento es del 16 de diciembre de 2008 y aquí tenemos las versiones consolidadas. Podemos acceder a la última de ellas. Una vez pinchamos a la última de ellas, podremos descargar el PDF correspondiente a este texto consolidado. Lo tenemos aquí, como vemos, es el texto consolidado de este reglamento. En este texto consolidado encontraremos las listas positivas de aditivos alimentarios. Cuando hablamos de las listas de aditivos alimentarios, tenemos que tener en cuenta que se denominan listas positivas de aditivos alimentarios. ¿Y esto qué significa? Pues significa que solamente pueden usarse los aditivos que están en estas listas positivas vigentes. Está vigente puesto que va cambiando la reglamentación en el momento que es necesario. Se van a reflejar los aditivos que se pueden utilizar en alimentos en general o en distintos tipos de alimentos en particular. Son listas abiertas, lo que significa que se revisan periódicamente. Es posible que fruto de la experimentación surja un nuevo aditivo que puede ser aceptado. En el momento que se cumple la legislación y el aditivo es aceptado, aparecerá en estas listas positivas indicando en qué alimentos y con qué dosis se pueden utilizar. Es también posible que fruto de la revaluación de diferentes aditivos se solicite a comités de expertos que opinen en función de su experiencia sobre el uso de algún aditivo en concreto. Y es posible que se modifiquen las listas puesto que algún aditivo que se está utilizando actualmente se decida que debe ser retirado. Por tanto, estas listas abiertas nos informan sobre los aditivos que están permitidos, normalmente agrupados según su acción, el nombre genérico o químico del aditivo, el número E, el número de identificación del producto siguiendo la normativa y numeración vigente en la Unión Europea. Nos indican también en qué alimentos o casos se pueden añadir cada aditivo y nos indica la dosis máxima a la que se puede usar cierto alimento o bien indican las buenas prácticas de fabricación. En ese sentido aparecerá la palabra en latín quantum satis, que significa que se puede utilizar la cantidad suficiente para lograr el efecto tecnológico buscado. Con todo lo que hemos visto hasta ahora nos hemos acercado a realizar una búsqueda de información legal sobre aditivos alimentarios, tanto en páginas nacionales como en páginas a nivel europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!